Muy bien, ¿cómo son? Llegamos todos. Llegamos a 34 en pleno. Listo, vamos. ¿Qué pago? ¿Qué pago? No lo pagan a nosotros tres meses. Nosotros como mi propiedad de aquí, terminamos nuestro contrato. Firmado y el propósito va a pagar cinco días, dos dólares ya terminados. Y nos quedan tres meses, tenemos tres meses. Y como aquí, si no se hace esto, nadie responde nada. Entonces, fuerza, el gobierno, que es lo que le corresponde, que es lo que le corresponde. Y el recorrido, mientras tengamos de buena actividad, antes que se comprometan ellos con nosotros, que sí lo van a resolver, creo que vamos bien, necesitamos a ustedes que les ayuden, porque prácticamente somos de los mismos, y ustedes tienen que conocer las necesidades. Hay una empresa que vive en nueve, Imagínate, una persona de nueve en nueve sin trabajar, sin recibir su sueldo, habiéndolo ganado. A otros tres meses, a otros tres meses, a ustedes cuatro, a otros tres meses, a otros tres meses, a cuatro meses, a Tegucigalpa, y a nada, ganar lo que teníamos, el ficticio que teníamos, lo mismo agarra. Y ahora desde nuevo, los medios de comunicación, están aquí apoyándonos, porque creo que con la noticia de ellos, la presión que se va a hacer, creo que se va a lograr. Además, están tomando las calles de la salida de Blancho, también las están tomando ahorita. Ya les digo, somos 84 grupos, y no es posible, porque los están enviando, 50 años.